Música Recientemente, la Fuerza Armada de El Salvador junto al Comando Sur de los Estados Unidos de América realizaron una conferencia de prensa para informar la ejecución del ejercicio de ingeniería militar y de asistencia médica denominado Más Allá del Horizonte 2015. Dichas obras que beneficiarán a los pobladores de los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador serán ejecutadas del 28 de marzo al 20 de junio del presente año, realizando proyectos de construcción, jornadas médicas y veterinarias, las cuales son facilitadas por el Comando Sur de los Estados Unidos de América a un monto aproximado a los 9.8 millones de dólares. Por parte de la Fuerza Armada de El Salvador, se tiene previsto la participación de 150 miembros que conforman la Fuerza de Tarea San Andrés, teniendo el compromiso de trabajar hombro a hombro con los militares estadounidenses, agrupados en la Fuerza de Tarea Estrella del Norte a fin de llevar bienestar a los pobladores de estos departamentos. Este ejercicio está orientado principalmente a mejorar las condiciones de vida, salud y educación de algunas comunidades que nosotros consideramos que requieren mejorar estas condiciones. El Ejército Sur está brindando muchos de los recursos, pero el recurso de coordinación y más que todo el nivel de la tropa es lo más importante. La verdad es lo que hace en el trabajo y ese recurso de amistad es lo más importante que hemos visto. A través del ejercicio Más Allá del Horizonte 2015, se construirán un total de 15 aulas de clases y letrinas en los centros escolares Arnulfo Castro de Chalchuapa, en Santa Ana. Nuevo consumidero de San Juan Opico y Estanzuelas de Quesaltepeque, ambos en el Departamento de la Libertad. Además, se ampliará la unidad de salud de San Juan Opico por medio de la construcción de un local donde funcionará el nuevo laboratorio clínico. Hemos hecho acciones cívicas aquí en el país con el gran amor de El Salvador y a ver las caras de los chicos y los pueblos que merecen el apoyo de sanidad y las escuelas. Hemos enfocado mucho, por ejemplo, con la señora embajadora en el mejoramiento de la educación aquí en El Salvador. En el área de la asistencia sanitaria, se tiene previsto la ejecución de cuatro campañas médicas y veterinarias del 11 al 24 de abril, donde se brindarán los servicios en las especialidades de medicina general, odontología y vacunación de animales. La Fuerza Armada de El Salvador, una vez más, reitera su fuerte compromiso en apoyar al pueblo salvadoreño realizando diversas actividades que les brinde una mejor calidad de vida en conjunto con diferentes instituciones. La Fuerza Armada de El Salvador